Queridos estilócratas, bienvenidos una vez más a este canal de estilo Urbanidad y Cuidado. Por ello, en Estilocracia, te presentamos 5 trucos para mejorar la memoria y conservar su capacidad día con día. No olvides suscribirte y darle like a este video. 1. Duerme lo suficiente. El sueño influye de manera impresionante en la memoria y la cognición. 2. Dormir es un proceso importantísimo para la consolidación de los recuerdos y la selección de informaciones que habrán de descartarse para ser olvidadas, o en el aprendizaje de habilidades motoras, por ejemplo. Así que dormir lo suficiente es un truco que debes añadir a la lista de cuidados de la memoria. 2. Ejercicios mentales. Practicar tan solo 15 minutos diarios con un programa de juegos o ejercicios mentales trae un gran beneficio a la memoria, ya que pone en práctica la memoria a corto y largo plazo. Mejora la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento. Descarga en tu celular ejercicios como sopa de letras, sudoku, memoria, etc. 3. Haz ejercicio. El ejercicio físico aeróbico es un gran aliado, pues aumenta el tamaño del hipocampo anterior. Esto conlleva a mejoras en la memoria espacial y una manera de revertir la pérdida de volumen asociada a la edad, en esta estructura cerebral que es fundamental para la memoria. 4. Come chocolate. Alejándose de los excesos, un estudio publicado en el British Journal of Clinical Pharmacology dice que un tipo de componente del cacao podrían estar relacionados con un mejor funcionamiento cognitivo, ya que estimulan la perfusión cerebral, favorecen la neurogénesis y promueven cambios en las áreas relacionadas con el aprendizaje y la memoria. 5. Usa la meditación. El último de estos trucos tiene que ver con la práctica de la meditación, ya que en los últimos años ha traído grandes campos interesantes en cuanto a beneficios cerebrales. La meditación ayuda a mejorar la capacidad de memoria operativa, así como su ejecución y comprensión. Además, ayuda a reducir los desvíos de pensamientos y a concentrarse más. 6. Estilócrata. Estos han sido algunos de los trucos más utilizados a la hora de mejorar y prevenir el mal funcionamiento de la memoria. No dudes en usarlos y compartirnos tus experiencias. Cuéntanos cómo te fue y escríbenos qué piensas en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!